¡Suscríbete! Nuestro invitado de hoy nació en Maracay el 2 de diciembre de 1956. Su padre fue un coronel de la antigua Fuerza Aérea Venezolana y él estudió en un liceo militar. Se graduó como ingeniero agrónomo en la Universidad de Oriente y fue dos veces gobernador del Estado de Monagas por el partido Acción Democrática. Ahora es diputado a la Asamblea Nacional donde ocupa el segundo lugar como vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Reconciliación y Paz que preside Jorge Rodríguez. Luis Eduardo Abdel Martínez, Hidalgo. Bienvenido. Muchas gracias Ernesto, contentísimo estar contigo. Te pido por favor retírate del tapabocas para que nuestras usuarias y usuarios puedan además apreciar tu lenguaje gestual. Eres de esas pocas personas que tienen tres nombres. Sí, bueno, pero interesante que el tercer nombre fue producto de una disputa casi geopolítica entre mi mamá y mi papá. A ver. Mi papá, militar de la aviación venezolana, proamericano en aquellos tiempos, mi mamá quizás por llevar la contraria pro árabe. Fueron los años de la disputa entre Gamal Addel Nasser y los imperios británicos y francés por el canal de Suez. Yo nací en el 1956 y mi mamá y mi papá hicieron una apuesta acerca de quién iba a ganar esa disputa y se impuso Gamal Addel Nasser. Por eso entonces mi tercer nombre fue Addel. Si hubiesen impuesto los americanos, los británicos o los franceses seguramente llevaría otro tercer nombre. Pero de tal manera que el Addel es una ratificación del criterio de mi mamá contra los imperios que tanto daño han hecho en la historia de la humanidad. Tiene una raíz nasserista, ¿no? Sí. Ahora, tus padres te ponen tres nombres pero lamentablemente o no, tú dirás si lo lamentas o no, la gente te conoce por un cuarto nombre. ¿Qué es el burro Martín? No, 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 lamentablemente porque en el caso de mi estado adoptivo Monaga, los últimos gobernadores, cada uno ha tenido un calificativo que hace posible que el mercadeo sea más fácil. Ajá, pero eso del burro, ¿desde cuándo te dicen así? Bueno, en realidad me dicen así desde que estudiaba en el liceo militar Gran Marical de Iacucho. Cuando ingresé, un brigadier que me tocó en el mismo dormitorio, en la misma cuadra, decían que se parecía mucho a mí, entonces heredé su sobrenombre, el burri. Y yo me quedé con eso cuando me gradué y me fui a la universidad, dije caramba, ya me voy a quitar ese calificativo. Pero cuando ingresé a la universidad, en el estacionamiento de la universidad, me encontré un antiguo compañero del liceo militar que naturalmente me gritó desde lejos, ¡Burri! Y bueno, después se transformó en burro. Bueno, y eso no termina con el presidente Nicolás Maduro, que han utilizado ese término para ofenderlo y él más bien lo ha tomado a broma. Bueno, yo creo que no deberíamos ofendernos porque además el burro es un animal trabajador, leal, que es utilizado en muchas labores de tal manera de que si a mí me llaman o me llaman a incluso al presidente, yo aconsejo que más bien reconozcamos las virtudes de ese animal. Bueno, a él le tratan de ofender diciéndole maburro, a ti te dirán marburro en todo caso, por Martínez. Pero bueno, bromas aparte, hijo de militar, ¿verdad?, de un coronel de la aviación que tenía tu mismo nombre, Luis Eduardo Martínez Montoya, tu madre Juana Hidalgo, que trabajó en la aviación militar, de los directores de la fuerza aérea, y yo crecí en los cuarteles de aquella época. Y estudiaste en un liceo militar. En el Gran Maricaleacucho, crecí en la base aérea de Boca del Río, en el servicio de meteorología, en la intendencia, quienes viven en Maracay, quienes vivimos en Maracay, saben a qué sitio me refiero, es decir, en esa base de Aragua yo crecí y aprendí a respetar y a querer a las fuerzas armadas. Tú dices que tu papá era un coronel pro yanqui. En aquel momento todo militar que se respetara enarbolaba esas banderas proamericanas. Y tu mamá más bien... No, mi mamá, yo creo que era por llevar en la contraria también a mi papá, era antiimperialista. Ahora fíjate, tú eres lo que llaman chancelor, ¿no? Sí. O canciller, ¿no? Canciller es la traducción literal, rector es la forma de... De una universidad llamada Millennium Atlantic University. Sí, está ubicada en Eldorale, Florida. Ok. ¿Esa es propiedad de Arista y de Masa Tirado? Es propiedad de la familia Masa. De la familia Masa, que es de la banca, ¿no? Banqueros del Banco Caroní. Sí, sí. Hasta hace poco presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela. Exactamente. Ahora fíjate, tú eres directivo de esa universidad, ¿no? Sí, yo soy directivo, soy miembro de la Junta Directiva y soy el presidente de la Junta de Directores. Fíjate que allí en las ceremonias de graduación, por lo menos en la del 2015, tú refieres que se inicia con un acto en el que cadetes de la Fuerza Aérea Estadounidense portan la bandera estadounidense, de barras y estrellas, y dicen yo prometo lealtad a la bandera de Estados Unidos, una nación unida bajo Dios, con libertad y justicia para todos. Esa es una costumbre americana, cualquier acto se inicia con el juramento a la bandera, cualquier acto, incluso en las escuelas, antes de entrar a clase una vez a la semana, los lunes, también se jura a la bandera. Y la escolta que participa otra vez en cualquier acto universitario es también una costumbre. Ahora, pero, ¿tú tienes que jurar lealtad a una bandera que no es la de tu país? No, graduando de la universidad, independientemente de la nacionalidad, normalmente, como parte del protocolo, juran esa lealtad. Ahora, para un nacional venezolano de cualquier otro país, jurar lealtad a la bandera de los Estados Unidos es algo simbólicamente... Yo creo que lo hacen por felicidad. No, no, no. ¿Te pasaron? Los niños están emocionados, forman parte de su rutina. En la universidad estudian muchos venezolanos, y en la universidad de Estados Unidos, donde yo me gradué, también estudiaban decenas de venezolanos, y salvo en esta ocasión que me estás haciendo el llamado a atención, no se le da mayor importancia. Te repito, creo que es una mera formalidad. Creo que sí convendría, no todo lo malo viene de América, que nosotros en Venezuela aprendiéramos a valorar los símbolos nacionales. Bueno, aquí los egresados de las academias militares juran lealtad a la bandera venezolana. Yo soy, lo sé, yo cuando estudiaba en el liceo militar de Gran Mariscal de Acucha, una vez al año, en los actos, caminábamos frente a la escolta de bandera, nos arrodillamos y besábamos el pabellón nacional. Pero eso debería replicarse en las universidades nacionales. Con la bandera nuestra, no la de otro país. No, naturalmente, la bandera de Venezuela. Yo, rector de una universidad de Venezuela también, de la tecnológica del centro, he presidido centenares de grabaciones. Y, insisto, me llama reflexión lo que está planteando, porque creo que, aunque no sea obligante, voy a introducirlo en el protocolo de las graduaciones de la universidad tecnológica del centro. Y sobre todo para un político, te lo planteo a ti, es muy difícil jurar lealtad a la bandera de otro país, porque se supone que todo político aspira, de pronto, en algún momento, a llegar a liderar los destinos de su propia nación. Y tiene que tener lealtad solamente con la suya, ¿no? Que todos los curas quieren ser papas. ¿Tú quieres ser presidente? Te repito, todos los curas quieren ser papas. Por ahora, conformo con ser un buen parlamentario, con un parlamentario que se marque su gestión por la promoción del diálogo, de la reconciliación, de la paz, en lo cual estamos bien entusiasmados desde el primer día de gestión de esta asamblea. Y además de trabajar juntos, de que el parlamento no sea un centro de diatriba, como lo fue en los últimos cinco años, que no se convierta en una institución para construir juntos una Venezuela como la que nos merecemos. Ya vamos a hablar sobre la actualidad y los temas candentes de la política, la actualidad nacional e internacional, pero quisiera volver con la figura de Luis Eduardo Martínez. Este espacio tiene esa característica. Tratamos de conocer un poco las características, pues, el perfil de nuestros invitados. Y tú fuiste gobernador de Monagas. Dos períodos, ¿no? En dos períodos, sí. Fue electo y reelecto. Y se recuerda que en el año 98 tú abandonaste la gobernación, renunciaste justamente desde Miami, ¿no? No fue así. Bueno, no exactamente así. Yo renuncié, pasé una carta al Consejo Legislativo de entonces, me quedaban unos dos meses de gestión. Había estado hospitalizado varias veces en Maturín, estaba precisamente en evaluaciones médicas y la conclusión es que la única garantía de poder dedicarme por completo a recuperarme era que me separara de la responsabilidad. Es una renuncia formal, la consideró la Asamblea Legislativa. Presenté mi memoria y cuenta, entregué mi declaración jurada de patrimonio, y bueno, la satisfacción es que tras 20 años de esa renuncia a la gobernación, ni uno solo, ni uno solo de mis funcionarios, de los funcionarios que ejercieron conmigo, ni yo, hemos sido objeto de absolutamente ninguna averiguación, ni penal, ni civil, ni administrativa. Yo tengo, y con mucha satisfacción, el finiquito de mi gestión en la Contraloría General de la República, de tal manera de que si hubiese habido, por lo menos, algo irregular, ten la seguridad, que en las condiciones de efervescencia que vivía el país, hubiese salido a flote. ¿Sabes qué? Durante tu gestión, uno de tus defensores fue un, también adecuado de Monagas, que es Rafael Poleo, ¿cierto? Claro, me acuerdo, ahora, antes del programa, estabas tú señalando una ocasión que compartimos allá en el sur de Monagas, pero ahora que estás recordando a Rafael, me estoy también viniendo a la memoria de que en esa visita que hicieron estaba la hija de Rafael, que en este momento lo sellaba muy bien, Patricia. Ajá, pero fíjate, en ese tiempo, en los años 90, Poleo te defendía. No sé qué hace ahora, pero en algún momento mencionó que tú habías abandonado a Acción Democrática en la desbandada del año 98 y renunciado desde Miami. Eso fue una desbandada, razones de salud, como has dicho, como es la cosa. Rafael es un caso serio, tú lo conoces, comunicador social que es, en este momento se ha convertido en un emblema de lo que no debe ser la comunicación en cualquier país del mundo. Está cargado de odios, está cargado de mezquindades, y bueno, yo no sé quién es, en este momento tiene la razón si él o Patricia, pero lo cierto es que uno despotrica de otro. De tal manera que si yo hablo mal de mis hijos y o mis hijos hablan mal de mí, no es mucho lo que yo sirvo de ejemplo. Ok, pero hubo o no hubo en ADE una desbandada en el año 98 con el triunfo de Chávez. Hubo un rezago, hubo mucha gente que se apartó porque interpretaba quizás correctamente de que había llegado un nuevo tiempo y que por lo tanto era preferible dedicarse a otras actividades. Eso por cierto debería servir de ejemplo a varios hoy, que entiendan que su tiempo pasó y que le den oportunidad entonces a otros. Ok, y tú estuviste en el exterior varios años, ¿no? No, yo estuve exactamente 18 meses que fueron los que me permitieron realizar un MBA y antes un MSP en la Universidad de Miami. Hice dos posgrados, cuando estaba terminando el segundo posgrado, más atirado que tú mencionaste, me acompañó a la graduación de una universidad en Virginia y me convenció que regresara a Venezuela a trabajar con ellos en la Universidad de Gran Mariscalía. De la que ha sido rector, ¿no? Fui vice-rector de allí, me transfirieron a la Universidad Tecnológica del Centro donde estoy ahora como rector. De tal manera que yo terminé mi segundo posgrado un sábado y el lunes estaba de vuelta en Venezuela para trabajar en la UMA y después me incorporé a la UNITEM. ¿Y siempre te mantuviste en Acción Democrática? Naturalmente, la mejor demostración de ella es que hace unos cuatro años atrás tras insistir mucho en la Dirección Nacional de la Acción Democrática pasé a ser precandidato, candidato al gobernador del partido en Monaga en las últimas elecciones. ¿Nunca te fuiste de ahí? Naturalmente que no. Ok. Bueno, es que hay algunos compañeros tuyos que tomaron otros caminos en nuevos tiempos. No, en mi caso no. No solamente no lo hice yo, sino que también gente muy cercana se mantuvo ahí cercana. Muy cercana. Para nosotros, Adege es como una familia. La Acción Democrática es una familia. Tú has dicho que tus tres mentores son Alfaro Cero, Guillermo Cal y Ariste de Maza Tirado. Sí. Así lo he dicho y lo mantengo. O sea, de los tres he aprendido muchísimo. De Alfaro, aprendí disciplina, responsabilidad. De Cala, aprendí lo que es vincularse con los sectores populares, lo que es el trabajo diario. Y Ariste de Maza, aprendí cómo se gerencia desde el sector privado, cómo se logra la mejor utilización, la mejor combinación de recursos humanos por recursos financieros y cómo hacer que la empresa tenga también un contenido social. De aquel año 98, de que hablamos hace ratico, recuerdo mucho la imagen de Alfaro, que fue el caudillo, así él mismo se hacía llamar, de Acción Democrática, todopoderoso, jefe de organización del partido y luego su secretario general. Y de un día para otro terminó expulsado de su propio partido, con un candado puesto en la reja de su oficina. Sí, fue un episodio triste, triste, de los más lamentables que se haya vivido. Él no quiso retirar su candidatura presidencial cuando Chávez estaba por ganar, ¿no? Y la oposición en ese entonces estaba nucleándose alrededor de Salas Romer, ¿no? Sí, intentando nuclearse. Sí, eso fue un episodio bien triste. Yo he reflexionado mucho acerca de eso y estoy convencido que si Alfaro hubiese mantenido su candidatura hasta el final, si Acción Democrática lo hubiera mantenido como subcandidato hasta el final, la suerte del partido en la oposición porque igual hubiese ganado Chávez hubiese sido otra porque se hubiera mantenido la cohesión y el liderazgo. De otra manera que ese fue un gravísimo error producto, entre otras cosas, del temor a que lo peor que se decía de Chávez se convirtiera en realidad que después terminó no siendo así. No hubo casa de bruja, no hubo cabezas de adecos freídas en aceite tal como se entendía que pudiera pasar. La revolución no fue digámoslo así sangrienta. Luis Eduardo, en el caso de Alfaro terminaste siendo tú emparentado con él porque un hijo tuyo se casó con una sobrina nieta de Alfaro. Sí, sí, una sobrina nieta de Alfaro y eso nos dio mucha satisfacción. El día del matrimonio estaba la sobrina, la familia cercana de Luis Alfaro y entonces estábamos realmente contentos porque lo que desde que yo era muchacho era una relación casi familiar ahora se convertía en una relación verdaderamente familiar. Tú has dicho y lo dijiste aquí que para ti Acción Democrática es una familia. En el caso de tu familia real, oficial, tu esposa también es dirigente de ese mismo partido, ¿no? La dictada fue diputada de la Asamblea Nacional que terminó su gestión el 4 de diciembre de este año. Te iba a preguntar por eso porque hasta donde revisé sus cuentas ella acompañó la llamada consulta que Guaidó impulsó como evento paralelo a las elecciones del 6 de diciembre donde tú saliste electo diputada. Sí, en un matrimonio Ernesto es importante el respeto y que cada quien mantenga una posición diferente no tiene absolutamente nada extraño en cualquier parte del mundo y no debe ser así. Tú mismo y Vladimir tienen posiciones diferentes y se quieren. Yo vi hace poco un Twitter tuyo y uno de Vladimir después referido a ese cariño que se tiene. Entonces ella creía en ese momento en la necesidad de mantener la disciplina partidista y a pesar de que entiende lo importante que es el voto decidió no participar. Pero... ¿Pero ella sigue con Guaidó o no sigue en Guaidó? No, ella en este momento está más dedicada a la vida familiar e incluso la semana que viene tiene prevista ir a Del Tamacuro a compartir un rato con la dirigencia no solamente de Acción Democrática sino de varios partidos allá. Incluso no solamente fue diputada fue candidata a gobernadora ganando las elecciones primarias allá. De esta manera que tiene... Ella fue secretaria general de A.D. en El Tamacuro ¿no? Sí, cómo no. Ya no lo es. Sigue siendo. Sigue siendo porque también hay que preguntarse ¿de cuál A.D.? ¿De la de Bernabé con la que estás tú o de la de Ramos Ayub? De la de Martín Rangel. ¿Ah? La de Martín Rangel. Ajá. ¿Sabes quién es Martín Rangel? El fundador, uno de los fundadores. Martín Rangel es un... del Tano pero acabada de morir de noventa y tantos años que estuvo preso durante la dictadura perejiminista que estuvo siempre al lado de la acción democrática que fue gobernador y diputado del Delta y que murió en la más soluta pobreza y humildad. Entonces es la acción democrática que ella y yo creemos aquella que es capaz de reivindicar a los más humildes y que por encima de cualquier circunstancia sigue creyendo en los valores de acción democrática. Ok, pero ustedes están 100% alineados en lo político o tienen esa discrepancia todavía entre una de y otra. Digamos que ella cree hasta la fecha en la necesidad de mantenerse vinculada a el equipo que lidera la palabra. Entonces veamos mientras yo creo en la acción democrática que defiende el voto cuáles fueron los principios de los fundadores de la acción democrática que dirige Bernabé. Pero al fin y al cabo yo no tengo ninguna duda hoy, mañana o pasado esa debe volver a ser una sola y tú verás cómo vamos a trabajar juntos por Venezuela. Fíjate tú que tú fuiste candidato el 6 de diciembre para poder ser electo, ¿no? Sí, claro. Y entonces ella en su Instagram publicó esto que dice así el 16 de noviembre. Hoy ratificamos que ADE no se alquila ni se vende. El espíritu ADECO no se doblega y está sembrado en toda Venezuela. Hoy desde Caracas ratificamos nuestro compromiso unitario y rechazo a la farsa convocada para el 6D. ADE no tiene candidato el 6 de diciembre. No te dejes confundir. El régimen secuestró la tarjeta de ADE y de los partidos de la unidad. Las mujeres le ponen pasión a la cosa. Ajá, pero esto tiene unas implicaciones gravísimas para la vida institucional del país porque si eso fue una farsa las elecciones donde tú fuiste electo... no fueron y todos lo sabemos. Fueron unas elecciones en circunstancias difíciles porque una mayoría de la dirigencia opositora decidió no participar y hubo que hacer un gran esfuerzo para posibilitar la participación. Y en este año que tenemos elecciones parlamentarias y regionales y locales porque son también los parlamentos regionales que se van a elegir y los municipales estamos haciendo un gran esfuerzo. Ahora hay un cambio y hay un cambio importante. La casi totalidad de los que ayer dijeron que no había que votar hoy creen que había que votar. Yo acabo de ver un Twitter de Jorge Boti empresario dirigente empresarial de comercio felicitando al padre Ugalde que ayer escribió un artículo que en palabras más palabras menos recuerdo casi exactamente su título es yo si voto. O sea, si yo tomo esa columna del padre Ugalde y busco todos los pronunciamientos que hizo hasta semanas atrás encontraré que es diametralmente diferente pero nosotros nos sentimos complacidos que se esté demostrando en esta oportunidad que el votar es la ruta correcta. Bueno, una posición diametralmente opuesta a la que sostuvieron hace relativamente. Estamos de acuerdo pero te repito nosotros no podemos sentirnos sino complacidos porque hayan reconocido que esa es la ruta correcta porque aquí en Venezuela no se puede intentar otra. aquí atajos aquí golpes de Estado intervenciones militares extranjeras es absolutamente impensable que puedan ser exitosos y ya lo han demostrado. Tú eres vicepresidente de la Comisión de Diálogo Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional ¿cierto? Sí. Jorge Rodríguez pero fíjate hablando de los cambios radicales de postura en el año 2017 tú publicaste una post en en tus redes donde decía hoy un dictador disfrazado de presidente violenta los derechos constitucionales de los venezolanos con decenas de asesinados centenares de heridos miles de presos es imposible inaceptable dialogar con este gobierno de malandros pero tengo que revisarlo porque no creo haber puesto eso porque no es mi lenguaje Bueno, yo lo acabo de leer no sé insisto o sea, por mi manera de ser y mi forma de expresarme dudo que sea un... algo que hubiera puesto en las redes sociales tendría que revisarlo y de verdad que me agradecerá muchísimo que el 2 de mayo del 2017 fue un medio de la mayor conflictividad esa no es mi manera de hablar ni de expresarme Ok, ahora tuviste tú una posición distinta ¿qué te convenció de tomar el camino del diálogo? No me lo respondas ahora sino después de la siguiente pausa cuando ya vendremos con Luis Eduardo Abdel Martínez Hidalgo Luis Eduardo Abdel Martínez Hidalgo ¿qué fue lo que te convenció de que el camino era el diálogo? Primero nunca me he apartado de la convicción que es votando democrática y en paz que Venezuela puede cambiar si revisa las muchas columnas que durante los últimos años yo he publicado siempre ha estado presente la importancia del votar segundo convencido de que hay que votar electo una vez en el parlamento venezolano entendí que ya era suficiente de confrontación que ya basta de confrontaciones en Venezuela que tenemos que entendernos que cualquiera que quiera Venezuela tiene que ir por esta vía abordar esta vía y hoy la defiendo fervorosamente porque es que no hay otra no hay otra y fue así Pedro Carmona tuve la oportunidad de conocerlo no lo había conocido antes en una visita que hice a la universidad donde él creo que todavía se desempeña como decano de estudios políticos en Colombia en Colombia en Bogotá y entonces coincidimos en una cena y le hice esa reflexión él me hizo otra recuerdo eso quería preguntarte que te respondió Carmona cuando tú le diste no, él le dijo que en realidad él había caído porque no había tenido la capacidad de manejar de tomar decisiones correctas en el sector militar él atribuyó su caída a un hecho fundamentalmente militar y como no a lo político no a lo político yo sí estoy convencido que fue un hecho político el pretender barrer con absolutamente todo lo existente fue quizás su mayor error ese decreto de disolución de los poderes públicos gobernadores todas las instancias y hoy es uno de los mayores errores de quienes comulgan con el radicalismo en Venezuela ¿tú crees que está vivo el carmonismo en la oposición venezolana? es muy poco pero está vivo aquí y ahí yo todos los días insisto que sería un error gravísimo pretender si mañana se produjera un cambio en Venezuela barrer las instituciones barrer con todo lo que se ha venido construyendo déjame hablar de algo en lo cual conozco suficientemente yo siempre les digo a los radicales ¿qué van a hacer por ejemplo con las universidades venezolanas? con la universidad bolivariana de Venezuela con la universidad nacional de las fuerzas de armas ¿qué van a hacer con las misiones ¿qué van a hacer con las universidades politécnicas territoriales? resulta que en Venezuela hay unos 3 millones de estudiantes y más de 2 millones están entre UBA universidad la UNEFA las misiones politécnicas territoriales y apenas un millón están en las universidades de gestión privada y en las universidades tradicionales ¿qué van a hacer? las van a cerrar las van a barrer ¿qué van a hacer con los milicianos? ¿qué van a hacer con los que todavía hay mucho que se ha retirado es cierto laboran en PDVSA ¿qué van a hacer con el de los poderes públicos? mañana se produjeron un cambio en Venezuela y confieso no lo ocultamos que trabajamos para eso hay que entender que debemos convivir debemos convivir con toda una realidad que está allí lo peor que nos puede pasar a nosotros que pretendamos barrer con 20 años tú dices entonces que el chavismo es una realidad política por favor lo ratifico no tengo que decirlo yo yo veo las encuestas yo veo las encuestas y entonces me encuentro con que 20, 22, 25, 27 y a veces hasta 30% de los venezolanos es decir un tercio de los venezolanos comulgan todavía en el chavismo madurismo en el socialismo del siglo XXI para denominarlo así que es una realidad tú no puedes construir un país barriendo apartando aplastando a un tercio de él y tú dirías que eso es lo que se plantea por ejemplo Leopoldo López no, claro que no por favor te lo pregunto yo no sé que no caigo en el personaje porque justamente Leopoldo López ha sido señalado por el presidente Nicolás Maduro incluso lo hizo delante de ti en una sesión pública de la comisión de diálogo con él Miraflores como el digamos el gran orquestador de ese hecho de violencia aquí en el 4905 con un plan para quienes están afuera para quienes están afuera yo respeto lo que se han ido por otras razones pero para quienes están afuera aprovechando por cierto cuantiosos recursos que deberían los venezolanos estar de alguna manera disfrutando porque son recursos de los venezolanos los que les permite a ellos vivir como viven afuera tienen una visión y una percepción diferente de lo que pasa en Venezuela lo que pregonan precisamente de barrer con lo existente es un error absoluto si Carmona duró 48 horas cualquiera que mañana asuma la jefatura de Estado y el gobierno en Venezuela y pretenda barrer con lo que en estos últimos 20 años con errores y aciertos se ha construido durará mucho menos y se los he dicho si Carmona duró 48 horas cualquiera que llegue y empiece a barrer con lo existente durará unas pocas no llegará a 48 horas esa reflexión tuya es nueva siempre has pensado así siempre he pensado ahí y menos mal que tienes esa columna que debe tener 4 o 5 años esa reseña que hice allí y que se la hice al propio Carmona usted fue yestado violentamente del poder porque no entendió de que no podía barrer lo que en apenas dos años 2002 del 99 tres años se había construido entonces imagínate ahora lo que existe lo que se ha dado durante 21 22 años de ejercicio del poder es una realidad es una realidad que hay que entender y que hay que de alguna manera algunos han etiquetado como como despectiva la palabra cohabitar que en cualquier caso su origen en la política es francesa cuando François Mitterrand cohabitó con Iskardistán hicieron entre los dos un gobierno que satisfizo a los franceses jefe de estado uno jefe de gobierno otro pero aquí tenemos que aprender a cohabitar Luis Eduardo hablando de la fauna política con la que comenzamos hablando de como te llaman que te pusieron el remoquete del burro Martínez con el que se te conoce pues han utilizado el nombre de otro espécimen del reino animal para describir a quienes hoy día en la oposición venezolana tienen esa postura lo llaman alacranes lo que pasa es que ahora todos somos alacranes o casi todos hasta todos somos alacranes porque etiquetaron como alacranes aquellos que defendíamos el voto etiquetaron como alacranes aquellos que defendíamos que había que participar en las elecciones parlamentarias y los que ahora andan en campaña en Caracas y en el resto del país que antes no creían en votar y ahora si creen que son nuevos alacranes ya te repito hasta todos somos alacranes una que otra se salva y fíjate que estoy poniéndole el género femenino una que otra se salva y se salva yo creo que no encontró la narrativa porque si no también fuera alacrana pero entonces en todo caso hay alacranes de primera y de segunda generación si, si digamos que hay unos alacranes que se originaron en noviembre y unos alacranes que se originaron en marzo mira el que mejor quizás ha descrito la situación de por qué unos viejos alacranes vamos a darle esa nominación o alacranes con mayor data y otros nuevos alacranes fue un amigo mío que creo que también es tuyo Enrique Capriles le hicieron una entrevista no tenemos amistad Capriles yo tengo tiempo que no lo entrevista vamos a entrevistarlo seguramente seguramente van a disfrutar la entrevista de ambos no pero a él le hicieron una entrevista muy buena en el país y entonces hay una pregunta clave le preguntaron por qué ahora si es correcto conveniente necesario no recuerdo la calificación exacta participar porque es posible participar ahora y antes no y creo que fue franco franco franquísimo porque no está Trump está allí no lo digo yo porque no está Trump entonces bueno hubo unos que en noviembre participamos y hay otros que no participaron en noviembre pero ahora van a participar están deseosos de participar porque está Biden porque está Biden porque está Blinken porque está Borrell la semana antepasada en un comunicado yo no sé o sea creo que Rómulo Betancur lo hubiera roto en pedazos porque es una demostración de injerencia absolutamente grosera el secretario de los Estados Unidos de Norteamérica el alto comisionado Borrell de la Unión Europea y el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá se pronunciaron acerca de la conveniencia de que se participaran las elecciones regionales y locales hay un diputado muy amigo que estuvo recientemente en los Estados Unidos y me dijo uy estamos listos para participar porque ya nos dieron permiso eso no describe un grado de dependencia frente a una potencia extranjera frente a la bandera esa a la que le juran lealtad a los egresados de esas universidades de gringas te repito si Rómulo Betancur estuviera vivo lo hubiera echado a patadas perdóname la expresión del partido el propio Caldera que fue mi compadre tampoco hubiera permitido ese tipo de veleidades ¿lo hubiera permitido un británico? un británico nada más dedícate a averiguar es un escaneo completo es un perfil 20 Isabel se graduó de licenciada en ciencias políticas y negocios internacionales en la universidad de Londres y en el camino se enamoró de un británico y entonces se casa pronto pero volviendo volviendo al asunto Acción Democrática se proclama desde sus orígenes un partido nacionalista y antiimperialista está en su estatuto nunca se han excluido esas dos palabras esas dos dos definiciones tú podrás decirme que son que no son pero están allí esa es la Acción Democrática originaria pero la verdad verdadera también tendrían razón quienes desde Acción Democrática misma digan que Rómulo Betancourt fue un puribundo anticomunista que enfrentó la insurgencia de la guerrilla de los 60 y que se alineó con los Estados Unidos sí, pero también en defensa de su propia presidencia recuerda tú lo conoces suficientemente que aquí hubo una división de la Acción Democrática de los años 60 surgió el MIR los jóvenes del MIR buena parte de ellos regresaron por cierto y hoy o son militantes de Acción Democrática o alguno que otro asuma de vez en cuando una candidatura pero ellos entusiasmados con la experiencia de Cuba entonces se fueron pero lo que te quiero decir en el presente hay adecos que genuinamente no se ven en tu postura porque se sienten identificados con la política exterior trompista que la han acompañado el militante de Acción Democrática que conozca los estatutos su doctrina no puede apartarse te repito de lo que es un principio fundamental nosotros estamos en este momento revisando los estatutos debemos convocar un comité directivo nacional las próximas semanas para aprobar la reforma de los estatutos y el principio nacionalista revolucionario y antiimperialista se mantiene hemos agregado si un concepto nuevo Acción Democrática se va a proclamar un partido humanista humanista eso también se proclama a Chávez bueno pero es que yo estuve una vez en la casa del comandante Chávez en Marina saludando a su mamá y a su papá porque su papá era gobernador cuando yo era gobernador y me recuerdo que él veía con mucha simpatía en ese momento a Compa y porque el maestro Chávez fue secretario de educación del gobernador que en su momento el presidente Caldera no juró en Marina de tal manera mira alguien me dijo una vez Ernesto si tú tuvieras la oportunidad de pararte hace unos años atrás ya quizás no tanto te montes en una tribuna donde esté hablando Chávez te vas a dar cuenta oye pero aquí eres el compañero Juan y aquí eres el compañero pero caramba ve la compañera María que antes tenían franera blanca y ahora se ponían franera roja entonces aquí entonces eso de que adecu es adecu hasta que se muere no está no si es adecu hasta que se muere pero hace de vez en cuando una pasantía lo que me refiero es que buena parte de la militancia del chavismo y lo digo de manera respetuosa en su momento militó también en otras organizaciones pero fundamentalmente en la acción democrática ¿sabes que también hay una asociación de digamos de los vicios de la democracia representativa a lo que se llama una cultura adeca y dentro del chavismo se suele denunciar como adeco encubierto o patas blancas me acuerdo que en algún momento se utilizó ese término aquellos cuadros que de pronto se desvían y entonces se señala que no son de un chavismo puro genuinamente digamos representativo de los postulados sino que son en el fondo adecuos ¿cómo te sientes tú cuando es ese digamos el patrón con que se mide la bondad o no de un cuadro chavista? Bueno yo los evalúo desde el punto de vista de el conocimiento que tenga personal de cada uno y te voy a decir hay adecos buenos y hay adecos no tan buenos hay chavistas maduristas buenos y hay también quienes no lo son de tal manera hay que más que identificarnos solo con la supuesta pertenencia política tenemos que vernos como seres humanos y es una de las cosas que me ha ayudado muchísimo por cierto en la comisión de diálogo paz y reconciliación y alguna gente me pregunta ¿cómo puedes tú hablar con fulano con sultano con pengano? Bueno pues con seres humanos con sensibilidades con vocación con deseos de hacer las cosas bien una intervención reciente en la asamblea dije lo siguiente y lo ratifico nadie nadie absolutamente nadie llega a gobernar queriéndolo hacer mal puede que se equivoque y se equivoque pero siempre el propósito es por el bien común para un chavista decirle adecos es un insulto y para un adecos decirle chavista también o no sí sí pero eso es parte de lo que tenemos que superar porque si no es juntos el país no va a salir de esta profunda crisis que confrontamos o sea la única manera de salir de esta crisis es lograr estabilidad política y tú no puedes lograr estabilidad política si no hay la capacidad de entendernos y de comunicarnos y si hay algo de lo cual me siento orgulloso es que en la comisión de diálogo paz y reconciliación hemos avanzado muchísimo en eso tú una vez le dijiste a Caldera somos un mismo pueblo seamos un mismo gobierno la expresión correcta fue siendo un mismo pueblo tenemos que ser un mismo gobierno eso mismo se lo diría a Maduro me canso de decírselo claro que sí siendo un mismo pueblo tenemos que ser un mismo gobierno es más recuerdo que cuando gané las elecciones la primera vez era un muchacho tenía 35 36 años fui a Miraflores a llevarle la tarjeta de invitación al presidente Caldera y mucha gente estaba horrorizada bueno pero tú eres un gobernador de oposición como un gobernador de oposición momentito le dije al periodista que me puso el micrófono al frente busquemos el diccionario gobernador el que gobierna de tal manera que no hay gobernador de oposición como no debería haber alcalde también es verdad que había un pacto entre acción democrática y Caldera entre Alfaro y Caldera pero que de alguna manera contribuimos a forjarlo nosotros los que entendimos en ese momento que no era conceptarismo que podíamos gobernar el país Eduardo Abdel tenemos que hacer una pausa al regreso dice el cardenal Baltasar Forras que se le ha dado un palo a la lámpara del diálogo por la detención de Freddy Guevara viviente de voluntad popular quisiera tus impresiones después de la pausa cuando regresaremos con Luis Eduardo Abdel Martínez Hidalgo Luis Eduardo yo me inclino más por la declaración de los obispos digamos el colegiado de la iglesia venezolana donde señala que las elecciones próximas de gobernadores y alcaldes son una gran oportunidad para renovar el liderazgo venezolano tú eres muy católico ¿verdad? sí 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 te lo digo porque ahorita precisamente hay toda una leyenda ¿no? a propósito de la autopista gran cacique huaycaipuro jefe de jefes que está siendo intervenida con unos murales alusivos a los indígenas hasta Siri ya lo llama así hasta Siri ya lo llama así a la vecina Siri ya la reconoce ¿no? sí sí pero hay una leyenda urbana esta cosa de las redes que atribuye esa pintura de inspiración indígena a una cosa de brujería ¿tú lo has visto? lo has visto pero yo lo hago en reírme es que tú sabes como yo que en las redes ponen cualquier cosa y ese es uno de los grandes problemas quizás que tengamos que no es que pongan cualquier cosa sino que más de uno incluso quienes se llaman dirigentes entonces su estructura de pensamiento se limita a 280 caracteres bueno y a las tendencias de Twitter ¿no? digamos la formación de opinión a partir de las cosas que son virales o no yo le decía aquí con la semana pasada en un programa bueno después me llamaron la atención que no debe haberlo dicho así que hay muchos que se limitan que a ser político que es pararse en la mañana meterse al baño sentarse en la poceta escribir un Twitter ya trabajé hoy ya hice política hoy bueno mira pero fíjate a propósito de ese señalamiento también empezó a circular en las redes una fotografía donde aparece tú junto con Liliana Hernández y otros dirigentes de ADD hace muchos años en la montaña de Sorte haciéndose un con la brujería tú no la has visto no la he visto pero no me extraña mucho menos con Liliana que fue y es una gran amiga una gran amiga estuvimos juntos en un festival mundial de la juventud y los estudiantes en Valencia en España y entonces decidimos incluso ir a una playa nudita juntos así caramba que interesante no no pero nos devolvimos sin entrar porque cuando llegamos ya nos dimos cuenta que también teníamos que desnudarnos nosotros ah era para puro vénero era gollerismo y entonces Liliana dijo no yo no me desnudo delante de ustedes van a pasar 40 años hablando mal de mí en Venezuela pero si fueron a Sorte al parecer echarse unos ramazos claro 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 también se cree también se cree mira Luis Eduardo vamos a volver sobre los temas acuciantes nosotros tenemos en Venezuela en puertas unas elecciones y digamos se está jugando allí en esas elecciones la credibilidad del sistema democrático venezolano de su régimen constitucional hay una comisión de la Unión Europea que ha venido al país a estudiar las condiciones a ver si vienen o no a acompañar con observación estas elecciones están aquí van a estar hasta el viernes ajá y bueno justamente qué casualidad estando ellos aquí estalla ese episodio terrible de la Corte de la Corte 905 que antecede al asesinato terrible del presidente de Haití a la visita del director de la CIA a Bogotá el presidente Maduro ha establecido y Jorge Rodríguez también una conexión entre todos esos hechos incluso el estallido de algunos disturbios en Cuba tú estableces esa misma vinculación de una cosa con otra hay un plan de sabotaje internacional a las elecciones de Venezuela la vigencia de la constitución de Venezuela yo creo que hay sectores interesados afuera y adentro en que las elecciones regionales y locales si se producen se produzcan en minusvalía que sean cuestionadas porque hay gente que le interesa afuera y adentro que se mantenga este estatus quo de tal manera de que nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo para que se realicen y para que se realicen con transparencia pero tenemos que hacerlo todos absolutamente todos los actores que vamos a participar y eso es una prediga que no solamente llevamos hacia las organizaciones opositores sino también para el propio gobierno le interesa a la oposición un proceso transparente que haga posible incrementar la participación tanto de candidatos como de electores pero también le interesa al gobierno todos tenemos que cuidar eso ¿tú vas a ser candidato? no lo sé no lo sé porque yo no quiero ser candidato en todo caso quiero ser gobernador bueno pero para ser gobernador hay que ser candidato menos que se vuelva la designación no, no, yo lo sé yo lo sé pero si no hay la capacidad de unirnos si no hay la capacidad de presentar un programa marco si no hay la capacidad de garantizar que las mesas tenga cada una de ellas un testigo de una oposición unida entonces tú estás condenado a fracasar lo he dicho y mantengo aquí puede haber cualquier cantidad de observadores internacionales aquí puede haber 20 mil auditorías al software y al agua aquí puede haber más tarjetas de las ya aprobadas que ya pasan de 100 aquí puede haber el 100% de las condiciones que se pidan pero si tú no marchas unido en la oposición si no tienes un programa marco unitario y si no tienes testigo en cada mesa olvídate el gobierno el 22 de noviembre el oficialismo va a amanecer diciendo bueno les ganamos limpiamente y ahora ahora eso no es responsabilidad de Maduro es responsabilidad de una dirigencia y fíjate que no digo de un liderazgo que tiene que entender que por encima de los intereses de grupos o de sectores están los intereses del país mira y los números como se ven para la oposición en este proceso electoral ustedes tienen como alguna estimación de aspiración de gobernaciones que pudieran ganar alcaldías vuelvo a decirte todo depende de nuestra capacidad de unirnos ¿por qué? porque Chemel José Antonio Gilllefe Seguía Seija coincide en que hay un gran disgusto en la población que hay una valoración negativa del gobierno que hay un rechazo a la clase política oficialista como también la hay por cierto a la clase política opositora si somos capaces de marchar unidos pero además de eso de convertir estas elecciones en una evaluación de la gestión del gobierno seguramente los resultados pudieran ser tan positivos como fueron las elecciones en el 2015 en el 2015 nadie creía en esos resultados unos muy pocos pronosticamos que se iba a sacar ese número de diputados ¿cuál fue el valor que verdaderamente la población entendió en ese momento el valor de esa alianza opositora el valor de la unidad porque hubo candidatos que fueron electos que nadie conocía que no sabían ellos mismos se sorprendieron a mí me dijo una oportunidad a lo menos se acuerda Freddy Bernal que aquí en Caracas lo había derrotado una dirigente que ni siquiera él se sabía su nombre y que se lo preguntó a muchos en el en el circuito tampoco se lo sabía pero que no pero te repito fue la unidad lo que se convirtió en un elemento de captación de votos y una oportunidad para expresar la opinión de la gestión gubernamental y que tan cerca o tan lejos están ustedes de esa unidad como la del 2015 hoy no estamos cerca pero hacemos esfuerzos incansables para llegar a esto el tiempo apremia las postulaciones de candidatos son a partir del 9 de agosto y se prolongan durante unos pocos días nosotros mismos estamos pidiendo ayer lo pidió el diputado José Gregorio Correa de que se sea inflexible en el mantenimiento del cronograma electoral con eso buscamos que no se mantenga ad infinitum las discusiones sobre las candidaturas pero reitero si aquí no hay unidad en la oposición el 21 de la noche estuvo aquí o en cualquier sitio vas a poder reseñar un triunfo a la oficialidad y respecto del sistema electoral en sí ¿tú tienes plena confianza en que ese sistema digamos es idóneo para respetar la voluntad del elector o acompaña de alguna manera alguna de las críticas que se han lanzado sobre la transparencia electoral a Venezuela? lo que le dije a europarlamentarios en una reciente reunión que tuvimos en la sede de la Unión Europea en Bruselas ¿tú puedes poner al Papa Francisco de presidente del Consejo Nacional Electoral? ¿tú puedes poner a todas las vírgenes de nuestro santoral de miembro del Consejo Nacional por lo pronto es San Pedro Casadilla? está bien pero digamos que tú produces un acuerdo aquí vamos a poner a Baltazar Porras de presidenta nuestro querido cardenal pero si tú no te cuidas de tener en cada mes de votación un testigo tú no existes nada la clave ¿aun con las máquinas? ¿aun con las máquinas? aquí esas máquinas ahora se están haciendo las auditorías tanto del hardware como del software y Picón y Marquez que yo creo que son hombres serios y que generan gran confianza hasta los más excénticos han dicho que las auditorías reflejan que las máquinas y los programas producen los resultados que deben producir aquí quienes hemos trabajado en procesos electorales sabemos que el problema no son las máquinas si tú no tienes testigos Ernesto cualquiera va a ser que la situación es diferente pero no pasa aquí nada más tienes un teléfono allí con con salidas internacionales encima de ti no 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 ah bueno lástima ¿por qué? no no porque te iba a decir para que marcáramos el número de teléfono de Mara Lago que es el resort en Florida donde vive Donald Trump y con suerte le pudiéramos pedir que nos pase con el tonjado de Donald Trump y entonces le preguntáramos a Donald Trump qué opina de las elecciones presidenciales de noviembre del año pasado en la democracia más perfecta del mundo ¿qué tú crees que va a decir Trump? lo que ya ha dicho una y otra vez fraude hubo fraude me hicieron fraude no hay sistemas electorales perfectos como no hay procesos electorales perfectos pero depende de los candidatos el que el sistema sea lo más perfecto posible y eso requiere entonces padrón electoral funcionarios entrenados en las últimas elecciones de gobernadores y alcaldes de Venezuela el 42% de los centros de votación y mesa no tuvieron testigos de la oposición y eso no es culpa del oficialismo eso es responsabilidad para no decir culpa de quienes no tuvimos la capacidad de presentar los testigos necesarios para cuidar los votos y entonces si tú revisas los resultados electorales de las elecciones de gobernador y alcalde últimas te encontrarás con un patrón absolutamente diferente entre aquellas mesas donde hubo testigos y aquellas que no hubo pero nunca ha sido distinto nunca ha sido distinto yo he escrito sobre eso también cuando yo fui candidato al gobernador o al diputado que todas esas elecciones las gané y me llamaba un miembro de mesa aquí en Amana del Tamarindo los testigos de Copey no han llegado y el del más tampoco está por aquí ¿qué hago? no me esté llamando para eso tú sabes lo que tienes que hacer bueno y a vuelta de una hora dos horas notificaban se cerró la mesa de Amana del Tamarindo votó el 100% y el 100% votó Blanco pero si no hubiera sido Adel que tuviera los testigos ahí le hubieran hecho lo mismo de tal manera que cada quien es responsable de cuidar sus votos y esas son las realidades esas son las realidades te repito aquí y en cualquier parte del planeta por eso cada vez que hay elecciones en muchas partes del mundo surgen esos esos reclamos y por eso me refiero a la última elección presidencial donde todavía hasta el último el último día la mañana en que Biden iba a juramentarse allí a la investidura es el término que utilizan allí en el Capitolio todavía en la mañana cuando salió todo de la Casa Blanca reañadiente dijo me hicieron trampa y estaba hablando de la primera imagen de la democracia mira ustedes cuando se posesionaron en la Asamblea Nacional de alguna manera abrieron una expectativa en torno a la relación de Venezuela con los Estados Unidos algunos cifraron sus esperanzas en que ustedes podrían ser un vehículo para un cambio de la política exterior norteamericana estadounidense hacia Venezuela ¿ha sido satisfecha en tu criterio esa expectativa o ha sido frustrante? digamos que el juego continúa porque este es un juego donde nosotros en Estados Unidos como en Europa que hay una institución parlamentaria legítima y hay otros que dicen lo contrario hay unos que bueno los propios medios venezolanos lo reflejan que hablan de la Asamblea Nacional electa en el 2015 y a la par de la Asamblea Nacional electa en el 2020 fíjate que pero antes te repito hay no había porque nosotros seguimos insistiendo en demostrarle a los países extranjeros relacionados con Venezuela interesados en Venezuela de que aquí hay unas instituciones legítimas de que aquí hay un parlamento legítimo de que legisla donde tiene que legisla en el Palacio Federal que se reúne que trabaja que activa que todos los sectores de la vida nacional ayer estábamos evaluando las reuniones que hemos hecho desde la comisión de diálogo paz y reconciliación van 43 sesiones de trabajo que después se extienden en las subcomisiones con distintos sectores pregúntale al directorio de Fede Cámaras con que parlamentarios se reúnen pregúntale a los directivos de la Cámara Petrolera de la Asociación Venezolana del GAS a los rectores de las universidades con quien tratan todo interés de carácter legisla ahora fíjate hay un matiz entre los sectores de esa oposición que no los acompaña a ustedes en esta política hay tres oposiciones Vladimir Ernesto soy yo Ernesto ¿cómo es eso? ¿cuáles son las oposiciones? estoy haciendo campaña Vladimir está bien está en tu derecho hay tres oposiciones hay una oposición que siempre ha creído en el voto hay una oposición que no creía en el voto y ahora cree en el voto y hay una oposición que sigue sin creer en el voto ok pero fíjate que hay un pequeño matiz te decía porque Guaidó insiste en que él sigue siendo diputado vencido su periodo y que es nada más y nada menos que presidente encargado de la República Bolivariana Venezuela así se autorreconó tengo un discurso por ahí guardado cuando llega el momento pero te lo voy a adelantar voy a hablar del general Japa 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 en mi Maracay natal cerca del cuartel Paez había bueno que no se ofenda Jorge Rodríguez que es psiquiatra un loco un loco bueno un loco simpático Japa Japa pero Japa Japa decían las viejas del barrio que se había vuelto loco porque quería ser militar y nunca lo aceptaron en la escuela de aviación que era la la que tenía plaza en Maracay de aquel entonces y entonces Japa Japa cogió su locura por uniformarse y entonces al principio era el teniente Japa Japa después fue ascendiendo porque entonces los chuscos pasaban en una población tan militar como Maracay porque ya le daba un kepi le daba una jineta y Japa 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 y Japa Japa fue ascendiendo el capitán Japa Japa el coronel Japa Japa el general Japa Japa y con una escoba hacía de sable y tú pasabas Japa 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 presente y Japa Japa presentaba su escoba como si fuera un sable como si fuera la réplica del sable del libertador y yo hablaba en estos días con Didal Congolier que también recordaba a Japa Japa y me decía mira es que Japa Japa creía que era general Japa Japa creía que realmente era un oficial ¿tú crees que eso le pasa a Guaidó? no, peor que eso ni él se lo cree no, peor que eso hay un presidente Japa Japa hay un tribunal Japa Japa porque hay unos tipos que están afuera del país que dicen que son el Tribunal Supremo de Justicia hasta se dividieron por allá también y se dividieron entonces ahora no son uno son dos entonces hay un tribunal Japa Japa hay un parlamento Japa Japa que creen que son parlamentarios y los tipos creen y están ahí ok, pero fíjate perdóname pero Japa Japa era un loco tranquilo pacífico en cambio estos Japa Japa le meten la mano al Tesoro Nacional y eso es lo más peligroso además es que perturban y están ahí entonces yo estoy convencido de que les agarró el síndrome del general Japa Japa ahora fíjate hay un matiz porque Acción Democrática incluyendo tu esposa siendo que no reconocen esta asamblea nueva dejaron de llamarse a sí mismos diputados en sus perfiles en las cuentas en redes sociales dejaron de llamarse diputados pero hay un hecho todavía más significativo y se lo dije la semana pasada al Contralor General de la República el Contralor General de la República declaró que 24, 25 exdiputados habían sido sancionados porque no presentaron su declaración jurada de patrimonio yo le dije Contralor usted me va a perdonar pero yo creo que es un error esa declaración suya está bien usted puede decir 23, 24 diputados de la anterior asamblea no presentaron su declaración jurada de patrimonio pero 200 si la presentaron cuando yo estuve reunido con el presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial fue una de las cosas que le mostramos mire aquí están 200 y más parlamentarios que fueron electos en el 2015 que presentaron su declaración jurada de patrimonio de cierre de subjetivo entonces no es las redes sociales donde se borraron es que es frente a un órgano del Estado reconocieron que ya no son diputados reconocieron que están porque ¿cuándo tú harías? tú fuiste un alto funcionario del gobierno venezolano hasta esta hora sigo siendo sigue siendo bueno espero que por este programa no te castigue al contrario cuando tú salgas tienes que hacer una declaración jurada de patrimonio no antes estás reconociendo que tu gestión es eso entonces dice que la mayoría de los parlamentarios no lo digo yo puedes preguntarle al contralor invita al contralor y pregúntale ¿cuántos diputados en la anterior asamblea nacional presentaron su gestión? entonces es una cuestión sencilla él ha dicho que 23 o 24 no recuerdo en ese momento la cifra pero no es más de eso fueron sancionados por no presentarla ver mi gracia el resto la presenta y yo sé que la presentaron ok ahora ¿por qué te lo planteo? si ahí quería llegar es que para algunas mentes que observan la política y se acuerdan de aquello que dice que la verdad la política está en lo que no se ve para algunos todo se trata de una jugada maestra de Ramos Ayú que finge acompañar a Guaidó pero que en realidad está moviendo los hilos y que siguen presentó su declaración jurada de patrimonio presentó su declaración jurada de patrimonio de cierre de gestión revisa su el perfil de sus cuentas sociales para que vea que por ninguna parte hay de diputados pero no lo está haciendo digamos en convivencia con ustedes los adecuados de este otro sector no eso tú sabes se especula mucho pero no y si hay algo que Ramos Ayú sigue activando en política o como dice el presidente ahora se la pasa tomando café nada más que está retirado como yo no me la paso bebiendo café ni bebo ron ni ando por ahí bebiendo calla no sé no lo he visto pero si el presidente lo hizo alguna información debe tener a lo mejor tiene esta su foto bueno Luis Eduardo Abdel Martínez Hidalgo muchas gracias muchísimas gracias Ernesto Villega hermano de Vladimir Villega así es entonces a lo mejor lo visitas en la alcaldía de Caracas así muchas gracias Eduardo un gran gusto muchísimas gracias ponte el tapabocas por favor para yo poder quitarme el mío aunque es un formalismo con esta distancia no hay riesgo pero como un elemento pedagógico nosotros insistimos en el uso del tapabocas amigas y amigos hemos llegado al final muchísimas gracias por habernos acompañado y los invito a una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villega siempre con muchísimo respeto por usted y y y y y y y y